Y en el día de hoy estamos en nuestro podcast, Secretos Inmobiliarios, de Fletcher Panamá Realty. El tema de hoy es, una pregunta súper interesante, ¿puedo devolverle la casa al banco cuando tengo un préstamo hipotecario? Evelyn, ¿cuántas veces has escuchado esta frase? Bueno, casi, en 12 años he escuchado un par de veces, esa frase de repente va acompañada con, ya esa casa no la puedo pagar y bueno, si no la vendo, se la voy a devolver al banco. O de repente la persona dice, no, yo quiero comprar otra casa porque donde vivo actualmente me quedo muy chico, está muy lejos, está de donde realmente yo trabajo y bueno, como no la uso, se la voy a devolver al banco. He escuchado esa frase un par de veces y el día de hoy vamos a explicar y a explorar un poco acerca de si realmente es algo que se puede hacer, bueno, antes de continuar, porque me gustaría ahondar en varios puntos donde yo también lo he escuchado y también la persona me ha dicho, la letra me subió, ya no quiero la casa, o sea, la voy a devolver al banco. Ese también es un punto, gente que le subió la letra, ya no la quiere, se divorciaron, se divorciaron también, me ha escuchado, me divorcié, se ha muerto un familiar, algo que al final la persona dice, ponte, llevan pagando un año, dos años, tres años, cinco años, les queda 25 años por pagar, porque no, no, por eso son 30 años, 30 años, y dice, ah bueno, se la devuelvo al banco, ok, la respuesta es, no se puede devolver al banco. ¿Cuáles son las implicaciones negativas si la persona dice, ah no, es que yo voy a llamar allá al oficial del crédito y le voy a decir, quédese con la casa, la llave se la dejo allí en la puerta con seguridad. ¿Cuáles son las implicaciones? Sí, yo creo que muchas veces cuando yo he escuchado esas frases y se la voy a devolver al banco, yo como que me imagino a la gente dejando la llave en la recepción del banco, pero al haber vivido el proceso de una hipoteca, cada cliente sabe que pasa por un proceso, o sea, firma una escritura, pasa por un proceso de instrucción en registro público, y eso es la firma de un contrato legal que tiene términos y condiciones, eso no es tan fácil como sacarse una camisa y decir, ya no quiero, ya no puedo, ya no me gusta, mis condiciones familiares cambiaron, se murió mi mamá, la casa me trae un mal recuerdo, ya no, ya no es tan fácil como decir, ya no lo quiero, pues ya no lo puedo. Y en el día de hoy entonces vamos a abordar, digamos que no son salidas propiamente, pero por lo menos sí para que nuestros clientes, amigos, las personas que nos ven, nos escuchen, sepan cuáles son como las opciones que tienen, ¿no? Claro, claro. Pero es importante también, hay personas que de repente están viendo este video y dicen, oye, yo he escuchado, o voy a pasar por ese proceso, o de repente lo escuchan este video y a futuro, de repente pueden pasar por la negativa de que la casa ya no la quiere, pero ya saben qué hacer escuchando y viendo este video. Escuchando, digo, ¿por qué escuchando? Porque esto va en el podcast de Spotify y todos los podcasts que existen de Apple, de Google, etc. ¿Qué pasa si la persona dice, le dejo la llave a la seguridad del banco y el banco que se quede con la casa? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las intenciones? Bueno, en primera instancia, lo primero es que cuando la persona deja de pagar la casa se van a empezar a registrar. Partamos del hecho de que esta persona dijo, ya no quiero, ya no puedo y por ende no va a pagar más la letra de la casa. Entonces, se van a empezar a acumular las letras de la casa, 30 días, 60 días, 90 días, el banco B no me pagaste, va a empezar a llamar. Y usualmente la mayoría de los bancos a los 120 días comienzan a tomar acciones legales. ¿Cuántos son 120 días? Son 4 meses. Usualmente entre los 3 y los 4 meses ya los bancos empiezan a ejercer un poco más de presión sobre el cliente para pagar. Entonces, cuando ven que ante las llamadas, la negativa, el cliente puede decir por teléfono, ya yo no la quiero, ya no voy a vivir ahí, por la razón que sea, aunque usted le diga algo por teléfono, ya yo no la quiero, la llave la dejé con la vecina, no funciona así. Entonces, directamente los atrasos en el pago se van a empezar a reflejar a su APC. O sea que automáticamente le va a empezar el conteo de referencias negativas y le va a empezar a salir en su editorial de crédito que usted no está pagando el compromiso hipotetario. Eso pues como primer efecto adverso. Lo segundo es que a los 90 días, 3 meses, 120 días, 4 meses, muy probablemente usted va a recibir una llamada de parte de los abogados del banco indicando que si no se acerca a tratar de arreglar su situación a través de un arreglo de pago o por lo menos explicar el por qué no está pagando o el por qué ya no quiere la casa, que no quiere decir que le vayan a aceptar su por qué porque son cosas legales. Entonces van a empezar a ejercer un proceso legal sobre la propiedad. ¿Qué quiere decir eso un proceso sobre la propiedad? O sea que probablemente el banco va a interponer un secuestro para proteger la propiedad y dependiendo si esta hipoteca está en un fideicomiso o no, porque también está en esta figura que muchos bancos utilizan para las hipotecas, entonces pues el banco se adjudica la propiedad. O sea que el banco nuevamente toma posesión de la propiedad y de allí es donde surgen las propiedades reposeídas. Pero eso no quiere decir que usted salió libre, feliz y no hubo consecuencias. La primera consecuencia es que usted quedó con un proceso de secuestro, que el banco va a intentar recuperar su pérdida, o sea del compromiso que adquirió con usted para los que no pagó por cualquier otro medio, que puede ser secuestro a su salario de un porcentaje, secuestro a otra propiedad que usted tenga, a un auto, en fin, a cualquier bien inmueble o inmueble incluyendo su salario del cual el banco se pueda cobrar y pueda amortizar porción de la deuda que usted dejó. Y eso pues va a permanecer en el tiempo por un par de años y pues básicamente le va a impedir hacer transacciones bancarias y muchas veces transacciones comerciales. Inclusive hoy por hoy hay empleo que te piden consultar tus referencias de crédito. que pasa mucho con los sujetos financieros, las entidades financieras o toda esta gente que está ligada con dinero, le piden a sus empleados verificar las referencias y muchas veces si esa persona tiene una referencia adversa, entonces pues ya la entidad lo piensa dos veces antes de contratar. O sea que los efectos adversos de tomar ese camino que parece fácil son muchos. Eso sería pues digamos evaluando varios de los efectos. Ok, entonces resumiendo, resumiendo, la casa no se le puede devolver al banco si simplemente me despojo de la propiedad, el banco se la adjudica, pero... La deuda queda. Pero usted va para la PC. Así que si usted quiere sacar un carro, quiere volver a sacar una casa, quiere sacar un crédito de una tarjeta de... Usted ahora es un empresario y va a sacar un crédito de que usted va a recibir un tipo de producto y va a crear un producto nuevo, las personas le van a revisar su PC y van a ver... o mala paga y con su casa, no, mejor no le aprobamos el crédito. Y la vida se complica por, no sé, siete años que creo que dura la deuda en la PC. Así que va a tener que trabajar... Hablamos de lo que dura en la PC, pero recordemos que es un proceso legal. Y el proceso legal tiene una vida legal como proceso independiente a la referencia de crédito negativo. O sea, porque la referencia puede desaparecer, pero el proceso legal, dependiendo del tipo de contrato que usted firmó, puede permanecer en el tiempo, y que cualquiera que usted intente registrar a su nombre, etc., etc., en el futuro, podría entonces parar las consecuencias de ese despojo, de la propiedad, tres años atrás, dos años atrás, etc. Ok, entonces no se la puedo dar de vuelta al banco como si fuese devolución de unos zapatos que no me quedaron. Si me despojo de esos zapatos y se los dejo afuera a la tienda que me los vendió, igual va a quedar reportado en la PC, trae muchas consecuencias negativas para todo lo que tenga que ver créditos futuros, inclusive hasta para sacar una casa nueva, va a tener que trabajar todo con cash. Pero, pero, aunque suena como todo bien negativo, hay una solución, hay una solución. La solución es... Bueno, en realidad yo diría que antes de llegar a ese escenario tan oscuro, que es que la persona se despoje o deje pagar su casa por las razones que sea, siempre hay un par de alternativas que el cliente puede abordar antes de finalmente tomar esa decisión. Y ya vamos a mencionar, uno es... Muchas veces las personas por pena, vergüenza, no lo hacen, pero yo creo que lo principal es acérquese al banco, comuníqueme la situación con la que está pasando, como cliente lo despidieron, en fin, lo que sea, y solicite un arreglo de trabajo. Eso es como número uno, pero me quiero quedar con la casa. Sí, porque abordémoslo desde el escenario en que la persona no tiene el recurso financiero, pero sí quiere la casa. Entonces, también puede pensar en que, bueno, si no tengo la plata para pagar, entonces la devuelvo. Pero, ¿qué pasa? Entonces, acerca al banco, intenta hacer un arreglo de pago, explique su situación. Esas situaciones de gravedad no son permanentes, son estacionales y, o sea, va a ir bien, no son para siempre. Y siempre acercarse al banco e indicarle, intenta hacer un arreglo de pago, diga, bla, 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 estoy sin trabajo, voy a conseguir trabajo, estoy en eso, puedo pagar los intereses, no puedo abonar el capital. Muchas veces los bancos usan unas figuras que se llaman letras barrios, que es que le dejan al cliente letras más pequeñas y luego al final ahorita todo lo que dejo de pagar en resucción. Si el banco aprueba el arreglo de pago, recuerden que esto es lo que usted llega, le llora al oficial del banco y ya se lo apruebo. Todo el precio es incidental. Ok, esta es una posibilidad dentro de los escenarios. Escenario, no puedo pagar, pero sí quiero mi propiedad. Sí se puede, lo que está recomendando Evelyn, no es una garantía que va a pasar, pero hay probabilidades que sí suceda. ¿Por qué? Porque el banco no es una empresa que se dedica a quedarse con propiedades, el banco vive y genera subvenancias de los intereses. Por consiguiente, le sale más costoso al banco hacer todo el proceso legal que pensar, ok, vamos a ver si podemos lograr esto en un año, pues, y vamos a chapalar. Ese escenario es la probabilidad, esa es la respuesta. Pero, ¿cuál es la respuesta a la persona que dice, yo no quiero esa casa porque la constructora me vendió algo que no era, ya, yo me quiero ir para otro país? La excusa que sea, no la quiero, quiero devolverle la casa al banco. ¿Cuál es la respuesta a eso? Ya sabemos que si lo hace, tiene repercusiones negativas en la PC. ¿Cuál es la solución a eso? ¿La solución definitiva o quieres una solución alternativa? No, quiero una solución a eso porque no quiero quedar en la PC. Bueno, en ese caso, el cliente tiene que vender la propiedad. El cliente tiene que vender la propiedad y la recomendación es, si usted está en Chiriquí, contactar a Prestige Panama Realti, me puede contactar a mí, Guillaume Fum, me puede contactar a Evelyn Fuentes de Fum y nosotros le podemos ayudar a aumentar la propiedad. Aquí viene nuestra especialidad y nuestro asesoramiento. Usted no trae la propiedad, pero no se demore mucho. No espere a que el banco le diga, si no cancela en los próximos 15 días, pierde la casa, quede en la PC y queda con un proceso de cobro ejecutivo en los juzgados. No espere ese momento. Claro, porque la persona se demora tanto, piensa que devolverla era una opción, pero cuando se dio cuenta, a los cuatro meses, cuando el banco ya le va a agarrar por tu esfuerzo, y alguien le dice, pues véndela, yo no puedo hacer magia en una semana, al menos que la propiedad valga un millón de dólares y la estamos rematando en 25 mil. Ah, por supuesto, nosotros la compramos, ¿sale? Pero no, no es así. No se puede. No se puede hacer magia. Acérquese con nosotros, y nosotros le vamos a decir, bueno, esa propiedad creo que tiene muy buen potencial. vendámosla y hay dos posibilidades aquí en la parte de venta. Uno, donde usted se queda a la soda con algo, porque usted no la va a vender para sacarle dinero porque, no, esta es una urgencia y es algo que usted no quiere. Lo óptimo sería que le quedara para la soda, pero normal, ya por experiencia, queda para simplemente matar la deuda. La casa usted la compró en 100 mil dólares, usted en menos de cinco años, vamos a hacer un ejemplo más corto, en dos años usted la quiere devolver, en doce meses la quiere devolver, en ocho meses la quiere devolver. Usted no abonó nada a la letra, todo se fue a intereses. Por consiguiente, esa casa de seis mil dólares que usted compró, le debió al banco noventa y nueve mil. Y también es importante que, si usted, con cliente, o como su familia, cercano de una amistad, se muestra en una situación así, es muy importante que se asesore con nosotros, con un corredor de bienes, ¿por qué? Porque el corredor le va a ayudar a calcular los costos para ese cierre de la transacción, porque sí, le pueden decir, yo te la compro, pero usted tiene que considerar si va a haber una penalización de parte del banco por cancelación anticipada. Que normalmente, si la vende antes de los cinco años, le cobran el 2% sobre el saldo, tiene que contemplar, pagar los impuestos, los de venta, pero hay que verificar si esa propiedad tiene impuestos inmuebles, inmuebles, son otros tipos de impuestos atrasados, o si están al día. Aparte de eso, tiene que considerar la minuta de liberación del banco, la minuta de cancelación, son varios escenarios, y casualmente, hoy entregué unas escrituras a unos clientes que nos contactaron para que le ayudáramos en el cierre de esta transacción, y cuando finalmente le paso a los clientes los costos de los gastos incurridos, no contemplados por ellos en esa venta, porque me dicen, al final, ¿cuánto vamos a recibir? Y dicen, ya, vamos a recibir esto. ¿Pero por qué? Te digo, porque los gastos que ustedes no habían contemplado eran casi 6 mil dólares. Entonces, imagínense que alguien viene y le compra la casa por 60 mil dólares, la deuda en el banco es 58, y aparte usted tiene 6 mil dólares más en bancos. Entonces, estas personas de las que estaba hablando ahorita el testimonio de estos clientes, nos contactaron ya cuando iban a mitad del proceso. Ya ellos habían hecho su negociación por allá, y cuando se vieron con el agua ante aquí que empezaron a salir como quien dice los cucos del clóset, y que le empezaron a salir sorpresas, y el comprador le decía, bueno, ¿y cuándo vas a pagar los impuestos y ya te dio un abono? ¿Y cuándo vas a...? Ese sí te pones algo de inmueble y la persona no entendía nada porque se quería deshacer de la propiedad, como quien dice, para no perder. Que vieron esa tablita. Al final tuvieron que reconsiderar el precio de venta y tuvo una muy buena suerte de que el comprador fue buena gente y como que, bueno, para quien te voy a ayudar, pero no siempre se cuenta como con esa suerte, entonces es algo que es muy importante asesorarse de manera correcta, porque... Asesorarse de manera correcta pero con Prestige Palamaría. ¿Por qué no comprar y venderle una piña? Eso es, tiene su proceso. Pongámosle más ejemplo a las personas porque son diferentes casos. Continúo con el caso que la persona compró la casa en 100 mil dólares, la está vendiendo en menos de cinco años, dos años, un año, cuando va a haber contra la deuda al banco 99 mil dólares, tiene dos caminos, en este caso para matar la deuda 99 mil dólares, digamos que no le bajo nada, 99 mil dólares, tiene que pagar los impuestos y tiene que pagar el servicio de quienes realicen. ¿Ves? En este caso, en este caso en específico, la persona si no quiere salir en el APC va a tener que poner plata en su bolsillo para poder cumplir con el compromiso de no dejar una deuda y no quedar mal. Y salir lo más limpio posible. En este caso, tiene que pagar de su bolsillo. ¿Cuándo no paga de su bolsillo? Me llamó una pareja que se divorciaron, que quieren vender la casa, que tenían, entre los dos pagan la letra, la dada, no sé qué, ellos ya no se abran, por aquí, por allá queremos hacernos la casa. Listo, la casa la compraron como en 80 mil. ¿Cuánto tenía de deuda? ¿Cuánto tenía de deuda? Como 60. Entonces, ¿qué sucede allí? Como tiene como 60 millones de deuda, la casa había que venderla. Ellos quieren salir de la casa, salir de la casa, quedar tabla, ya no, no, lo más pronto posible y no quiero ganar. Bueno, entonces se tuvo que calcular, pagar los impuestos, pagar los que les raíces, ¿qué otro gasto había por ahí? Y se le puso arriba de lo que le debían al banco. Por consiguiente, ahí en este caso, pues sí se pudo encontrar comprador porque la casa que compraron en 80 mil hace 7, 8, 10 años, ahora cuesta más, cuesta 100 y alguien la va a comprar por, vamos a decir, un número entre comillas, 70. Con 70 se pagaba el banco, se pagaban los gastos de las raíces, se pagaban las cosas y la persona sale de la deuda, esta familia, pues ya cada uno por su camino y ninguno quedaba mal en la PC. Así que, esa es un ejemplo, es otro ejemplo cuando usted ya ha pagado más en la casa, pero necesita esa letra. A veces hay personas que dicen, no, yo le quiero ganar 5 mil dólares, quiero ganarle 5 mil dólares. ¿Qué pasó? Se está descargando la cámara. ¿Qué se hace en ese caso? Nada, yo lo edito aquí porque está ahí y me sigo. Ok. ¿Qué estaba diciendo? En ese caso. ¿Ve? ¿Pueda? Ahí te quiero ganar un poquito. Bueno, y en ese caso cuando a la gente le quiere ganar un poquito la casa pues tiene que esperar y quedarse esperando hasta que alguien le quiera pagar los 80 mil, 90 mil dólares. Que normalmente no es tan rápido cuando es casa de segunda porque los intereses son más altos y los abonos son más altos. haciendo un resumen quiero devolverle la casa al banco. No se puede. No se puede si usted quiere hacer las cosas bien y que no le afecte el futuro. Si la vida le da igual si se puede. Si la vida le da igual deje la llave en la recepción pero las consecuencias negativas negales. Las consecuencias negativas sobrepasan lo que pueda pasar no haciendo lo correcto. Ya mencionamos entonces los casos en que las personas en algunos casos cuando es muy corto el tiempo tienen que pagar su bolsillo. Cuando ya ha pasado un poco más de tiempo que le han abonado más a la letra entonces pueden vender a un precio más bajo competitivo salir de la deuda mucho más rápido gana el comprador gana el vendedor y ganan todos ¿verdad? Así que en este punto ¿qué más te gustaría agregar para hacer el cierre de este podcast? Bueno agregar antes nada este es un tema que es mucho más amplio que un podcast cada transacción cada caso de cada cliente hay muchas cosas que analizar y solamente hemos hablado con quien dice las generalidades y detallitos muy superfluos de estos escenarios pero como lo mencionó Julio lo correcto es si usted está en una situación parecida contáctenos contáctese con British Panama Rianti que con gusto le vamos a asesorar y le vamos a llevar de la mano en un proceso para que salga bien de la deuda venda la casa ojalá bien y se evite problemas legales financieros para mí sería cerrar y decir que no dejar pasar tiempo sentirse asesorado por su amigo corredor de bienes raíces recuerde que usted tiene que tener cuatro hijos en su vida tres de esos me lo decidió mi mamá y el cuarto lo aprendí con esta profesión amigo número uno el doctor amigo número dos el amigo abogado amigo número tres el de seguro y amigo número cuatro que se lo descubre ahora su corredor de bienes raíces estas cuatro personas o profesiones tarde o temprano las va a necesitar así que fue un placer darle esta información que la tenemos preparada para ustedes si esto tiene que ver con ustedes nos pueden escribir nos pueden contactar y con mucho gusto les vamos a ayudar hasta el próximo podcast gracias gracias gracias